¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy tendremos una nueva aventura donde estaremos secuestrados Y tendremos que pasar unas trampas muy pero muy peligrosas Así que Pami ¿Estás lista para este video? No No importa porque luego vamos a comenzar igual Así que chicos, la palabra escrita del día de hoy va a ser ¡Pami no se baña! Así que ¿Qué te pasa? Deja tu like y comence a boca en el video ¡Sí! ¡Tamales! ¡Tamales! Señor, quiero comprar tamales ¡Odi! 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 ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Mira! ¡Oye! ¡Pami! ¿Por qué me levantan? Recuerda que estoy durmiendo en mi cama de conejito ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Estoy asustada! ¡Estoy preocupada! ¡No sé qué hacer! ¡Ayúdame por favor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Tranquila! ¡Cálmate! ¡Mira! ¡Que te calmes! ¡Pami! ¡Con calma! ¡Calma! ¡Pami! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Era lo que me llegó! ¡Espérate! ¡Mira! Te voy a enseñar un mensaje ¡Gira! ¡A ver! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Léelo si quieres! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ya me llegó mi teléfono! Hola, te he estado observando desde hace tiempo Y creo que eres perfecta para mis planes Pero necesito hacerte una prueba A la que debes sobrevivir primero ¡Nos vemos! ¡Ay, ay, Pamis! ¿En serio te llegó esa carta? ¿Entonces? ¡Sí! ¡Odiex se ha vuelto! ¡Era real, era real! ¡No eran robares, no eran chismes! ¡Ay, es que de todo! ¡No! ¡Y mira el susto como quedó mi cara! ¡Tú no sabes! ¡Anonadada! ¡Es que tú no sabes quién es! ¡Tú no sabes quién es! ¡Tú no sabes de lo que es capaz! ¡¿Quién es ese?! ¿Cómo que no sabes? ¡Es que tú no sabes! ¡No! ¿Tú no sabes la otra dimensión de PKXD? ¡No! ¿A poco existe eso? ¡Claro que sí! ¡Recuerda que vivimos en el Afterverse! ¡Y el Odiex se vive en el Infraverse! ¡Ahí están todos los exes! ¡Hasta Admin.exe vive ahí! ¡Ayuda! ¡Torita! ¡Aléjate! ¿Qué vas a hacer? ¡No, no! ¡Aléjate! ¡Aléjate porque ha venido por ti, no por mí! ¡Voy a comer yo mis canchitas! ¡Tranquilo! ¡Aquí no pasó nada! ¡No! ¡Sí pasó! ¡Sí pasó! ¿Por qué? ¡Y está pasando! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¡A ti te llegó la carta! ¡A ti te va a llevar el diablo! ¡A mí no! ¡Ayúdame, por favor, Adi! ¡Ayúdame! ¡Es tu culpa! ¿Por qué mi culpa? ¡A ver, a ver! ¿Cómo que es mi culpa, Pami? Yo te dije... ¡No te juntes conmigo! ¡Y tú te juntaste! ¡Pero es que te vi sol! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Mami! ¡Reacciona! ¡Ya me lo he podido! ¡Espera! ¡Pami! ¡Me está metiendo! ¡Pami, mami! ¡Tranquilo, respira profundo! ¡Espera, espera! Lo que te iba a decir es que te vi solo, sin amigos y dije, tengo que ser amigo de él. ¡Y por eso estoy aquí! ¡Sí soy! ¡Estoy solito! ¡Avantonado! ¡Ay, que ya no te ayudo! ¡Ya no te ayudo! ¡Me hiciste sentir mal! ¡No, no, no! Yo, por favor, tú me tienes que explicar qué es lo que pasa con todo este mundo extraño. Entonces, tú me vas a tener que ayudar porque no sé qué pasó con ese mensaje. Está bien, está bien. Vamos a tu casa, vamos a tu casa. Enséñame dónde encontraste ese mensaje. ¡Vamos, vamos! A ver. A ver. A ver. ¡Hola! Mira tus popos. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Oye, Pami, ¿segura que está en tu casa? O sea, es que no hay nada. ¡Sí! No, yo aquí siempre estoy sola. ¡Pami! Y no sé qué fue lo que se escuchó. ¡Pami! 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 ¿Qué es eso que estoy haciendo? ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Espérate! ¡Alejase! ¡Señor! 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 ¡Señor manos peluras! ¡Señor manos peluras! ¡Señor manos peluras! ¡No, espérate! ¡Cállate! ¡Pami! ¡Se está acercando! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Dónde estoy? ¡Pami! ¡Pami, ¿dónde estamos? ¡Pami! ¡Pami, soy claustrofóbico! ¡Soy claustrofóbico, Pami! ¿Por qué estoy en un cuarto encerrado contigo? No te has bañado, ¿verdad? Tú no te has bañado. ¿Cómo que yo? ¡Espera, espera! ¿Qué es esto que está pasando? ¡Ay, espérate! ¡Ay, mira un mensaje! A ver, mira, mira, mira. Bienvenidos, Odi y Pami. Aquí enfrentarán un peligro más allá de lo que han visto. Tienen que escapar de esta pequeña prisión que he diseñado para ustedes, pero no será sencillo. Y si les fallan, serán míos para siempre en la infraverdad. ¡Hala, Pami! Entonces, Odi se ha vuelto y esta vez me secuestro contigo. ¡Ay, como que no había nadie mejorcito! ¿Pero yo por qué? ¿Yo qué culpa tengo? ¡Ya ves! ¡Que no se cueste así solo! ¡Ya te dije! ¡Para qué te juntas conmigo! ¡Chusma, chusma! ¡No, espérate! ¡Ya, mira, cálmate, cálmate, cálmate! Lo primero que tenemos que hacer es escapar de aquí, así que ¿tú sabes parkour? ¿No? Bueno, lo voy a intentar. Bueno, yo solo te digo que el piso es lavo, así que... O haces el parkour o te queman los piecitos. ¡No! Espérate, yo comienzo, yo comienzo. A ver. ¡Uy, mira! ¿Y aquí dónde salto? ¡Ah, mira, mira! Esto es difícil, esto es difícil, Pan. Mira, mira, voy a hacerlo yo. A la una. A las dos. ¡Ya a las tres! ¡Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice! Vamos a ver si tú puedes. Te vas a quemar, te vas a quemar las patitas. ¿Cómo que no ves? Volte a tomar al otro lado. ¡Apúrate! ¡Oh, oh! ¡Casi te caes! ¡Casi te caes! ¡Casi te caes! Oye, mira, hay helado. A mí me tocó para hacer que... Mira, nos habrán secuestrado, pero este servicio... A cinco estrellas. ¡Es excelente! No en cualquier secuestro te dan comida gratis. Ningún secuestrador es tan bueno. Bueno, por eso queremos a Odiex, aunque sea malo. Vale, vale. Vamos a ver, sigue, sigue, vamos. ¡Ay, listo, listo! ¡Salté, salté! ¡Uy, Pan! ¡Espera, espera! ¡Pami, ten cuidado! ¡Mira, aquí! ¡Espera, espera! Mis lágrimas no valen la pena. Espera. ¿Cómo quedó? Voy a poner cara... Voy a poner cara de mala... Para que se sienta peor. Mira, cómo me veo. Igual. Pero, pero, pero... Sácate, sácate la máscara, pues. ¡Ay! Pero, Pan, sácate la máscara. No me asustes. No me asustes así. Vale, vale. Teófilo. Te voy a decir teófilo a ver en adelante. ¿Por qué teófilo? Teófilo. Eres el teófilo. Teófilo. Vale, vale, vale. A ver, ten cuidado porque mira, aquí el caminito es muy angosto. Ay, ay. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah! Llegué, llegué, llegué. Vamos. ¡Qué sé, qué me quiero sangre! ¡Wah! ¡Wah! ¿Cuál sangre? ¿Te estás posesionando? Ay, lo siento. Se me salen los 10x que tengo dentro. Ay, hoy mira. Mira, mira, mira. Aquí hay otro mensaje. Vamos a escuchar. Felicidades por la primera prueba. Pero la siguiente. ¡Ja, ja! Tendrán que conseguir un objeto para que puedan pasar el siguiente obstáculo. Pero no será sencillo. El parkour está más difícil que antes. ¡Ja, ja! Lo no olviden. Serán míos. ¡Ja, ja, ja! Hasta pronto. ¡Hala! ¡Hala, Pavi! Entonces tenemos que seguir. Oye, espera. Pepe. Espera, espera. ¿Recuerdas la canción que decía? Y si suena la canción. ¡No! ¡No! La de... Brinca la cuerda. ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No la cante que me da miedo. Me prefiero, prefiero ese que es. Y si suena la canción. Le da una de... ¡No! Uno, dos. ¡No! ¡No, papi! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si es el parkour y el que se cae, pierde. ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado, cuidado. Que se cierran las puertitas estas. ¡Tamales! ¡Tamales! ¡Vendo tamales! ¡Por favor! ¡Alguien sálvenos! Y le hago descuento de tamales. ¡Ay, está loco! ¡Ay, está loco! ¡Nos van a matar aquí! ¿Pero por qué? Oye, oye. ¿Sabes qué? Desperte. Si no hay solución. ¡La huelga continúa! Así que, Adiexen, ¡sálvanos! ¿Sabes qué, Pamis? No me gusta nada. ¡Uy! Mira, lo arreglo. ¿No se escuchó? No se escuchó. Bueno, bueno. Hablando, la gente se entiende. ¿Ya viste? Sí, sí, sí. ¡Excelente servicio! Le voy a poner una estrellita en calificación. ¡Vale! Antes que se enoje. Mira, mira. Hola. A ver, a ver. Aquí tenemos dos caminos, Pamis. Tenemos que saltar en medio o vamos por los caminos... Yo me voy por el otro lado. A ver. ¿Vamos por el medio o vamos por el parkour de la derecha? En medio. Ay, no sé. Creo que yo voy en medio de un solo salto. ¡Vale, a tú primero! Si te mueres tú, pues yo me... ¡No, me quemé, me quemé! Espera, espera, espera. Mira, ya sé. Espérate. Te voy a aventar. ¿Hueles eso? ¡Huele a carne! ¡Huele a chicharrón! ¡Mi pie! ¡Sí, soy chicharrón! ¡Sí, soy chicharrón! ¡Mi pie! ¡Ay, no! ¡Sí, soy chicharrón! ¡A chicharrón! ¡Vale, vale! A ver, tenemos que coger aquí una poción de salto entonces. ¡Listo! ¡La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, Pami! A ver, vámonos. Espera, espera. ¿Qué cosa? ¿Y si es veneno? ¿Y si es una trampa? A ver, tómatela. No, espérate, espérate. Espérate, espérate. No te la tomes aún. No te la tomes aún. Vamos, sígueme, sígueme, sígueme. ¡Ay, no! ¡Me quemé! ¡Ay, duele mucho! Listo aquí, listo aquí. Llegué, llegué, llegué. Llegué, Pami. ¿Dónde estás? Espera. No puedo salir de aquí, ya. A ver. Uy, no, chicos, creo que Pami no lo logró. La recordaremos en nuestros corazones por siempre. ¡No! Aquí estamos. Pero ¿por qué no te mueres? Porque no quiero y porque no puedo. A ver, tómatela, poción. Mira. Tómatela. Si te mueres es veneno. Si no, pues no es veneno. Los dos al mismo tiempo. Ya. Uno, dos, dos, tres. Tres. Pero tómatela. Tómatela. Tromposa. No. Que te la tomes. No estoy esperando que yo te la tomaras. Bueno, ya me la voy a tomar. Ahora sí, ahora sí. Dos, tres. ¿Cómo te sientes? No hay nadie aquí. Jesús. Hola. Quedó ciega, chicos. Quedó ciega. Quedó ciega. A ver, espérate, espérate. No pasó nada. Reacciona. A ver. Estoy bien. ¡Ay! Quedé ciego, chicos. No veo nada. Ustedes tampoco. Nos quedamos ciegos todos. Ah, ¿se la creyeron o no? La magia de la edición. Vale, vale. A ver, Pami, creo que... Ah, sí, bien. Tenemos super salto. Ahora sí podemos cruzar aquí. Mira, ven. ¡Ah! Listo, listo. Pasemos el obstáculo. Ahora sí podemos escapar. ¡Somos libres! Libre, libre. Listo, listo, Pami. ¿Estás preparada? Vamos a seguir con el siguiente. ¡No! Vamos. ¡No quiero! Vamos, Pami. Tenemos que escapar de aquí. Es la única salida. Porque si no, te va a hacer chicharrón el O-DX. Y nos va a llevar al Improverse. Ay, ay. Listo, listo. Oye, mira. Aquí hay dos caminos. ¿Cuál usamos? Vamos. El bueno siempre es el de la derecha. Al fondo veo un inodoro. No, ahí hay para hacer pupú. A lo mejor el mundo por aquí. Ay, ay. Vamos, vamos. A ver. Ten cuidado, ten cuidado porque aquí el camino es muy delgadito. Ay, ay. Listo. Vamos. Ahí voy, ahí voy. ¡Uh! Soy el mejor. Soy el rey del parkur hasta el tepera sentado. Cállate. Vámonos. Mira, mira, mira. Vamos. Aquí llegamos. Oye, pero... Está bloqueado el camino. Ay, espérate. Mira, aquí... Torito. A ver. Aquí hay otro mensaje. Mira. ¿Creyeron que sería tan sencillo? Claro que no. Ja, ja, ja. Ahora tienen que conseguir un objeto que han dejado atrás. Para poder desbloquear el acceso a la salida. Ja, ja. Nunca podrán escapar de aquí. Serán míos. Ja, ja, ja. ¡Hala, papi! Si tenemos que regresar. ¡Ira la otra puerta! Espera, mira. A ver. Te voy a enseñar a ver mis trucos de magia. Y aquí, si vamos a sobrevivir. ¡Eres la bruja! ¡Eres una bruja! ¡Eres una bruja! ¡Alejate, bruja! Ay, ay. Chicos, escapamos. Escapamos de Pami. Pami, la bruja nos va a perseguir. Y nos va a ser una, una, un sapo, ¿no? ¡Ay, no! ¿Lo vieron, chicos? ¿Lo vieron? Está caminando en la lava. Ay, no. Lo sabía. Eras una bruja. No. ¿Cuál bruja? Hay que escapar de aquí. Ándale, Odi. Ya déjate de payasada. ¡Vámonos! Vamos, por aquí, por aquí. Ay, cuídate, quemas, cuídate, quemas. ¡Ah! Listo, listo, llegué. A ver, Pami. Aquí supuestamente tenemos que conseguir el cañón. ¡Listo, Pami! Listo, tengo el cañón. Ahí está. Mira, lo bueno que... Muy bien, yo también. Sí, lo bueno que está en dos por uno. ¡Qué ofertón! ¡Ofertón! Vale, vale. Ahora sí, tenemos que regresar y romper el obstáculo. Así que, ¡vamos, Pami! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Que la fuerza te acompañe! Listo, listo, listo. Vamos, a ver. Ahora sí. Vamos. Vamos, voy a escapar de aquí, al fin. Voy a ser libre. Y ahora no voy a estar atrapada con Pami, la bruja. ¡No! Ay, listo. A ver, a la cuenta de 3, lo voy a derrumbar. Espera, espera. Ya. Ahora sí, a la una. A la one. Y soplaré. Y tú, hermano, derrumbaré. La canta derrumbaré. Uno, dos, tres. Listo. Pami, escapamos. Pero, pero, espérate, espérate. ¿Y ahora cómo íbamos a la puerta? No sé. Oye, espérate. Esto no estaba en el contrato. ¿Cómo hiciste eso? Pero, pero, ¿eres una bruja en serio? No, te osciló. ¿Cuál bruja? Sí. Solamente arrepentía. La bruja huele en un escoba. Ay, ay, mira, mira. Soy Harry Potter. ¡Woo! Flipendo. Uy, escapé. 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 El poder de. Ya es libre. Aléjate. ¿Cómo te dice esto? Aléjate. Asquerosa, mogul. Ahora sí, chicos. Me voy de aquí porque esto se puso raro. Ya tenemos ahí la bruja. Me lo di esto. Ya no quiero ya. Ya no me voy. Hasta pronto, chicos. Espérame. Vamos con unos tacos. No, yo no quiero. ¡Aaah!